Vamos a platicar pues de algo muy interesante. Una excelente alternativa mi querida Sony porque ya se viene una obra de teatro que seguramente paralizará la Ciudad de México. Una de las grandes maravillas que tenemos en esta ciudad y nos acompaña y agradezco yo muchísimo que estén el día de hoy. Es María del Carmen Félix que está aquí a mi lado, también Jesús More, guapo también. Y además también Olivia Ortiz de Pinedo que nos honran con su presencia el día de hoy. Y que nos vienen a platicar acerca del amor pero de una manera un tanto complicada, Amoratados. ¿No es así? Así es, Amoratados. ¿De qué se trata? Bueno, Amoratados es una obra de teatro de un autor mexicano, un joven mexicano muy talentoso, Víctor Salinas. Y la verdad son 17 historias en una. La verdad está muy padre, tenemos un elenco de 5 actores. Están Claudia Lizaldi, Ulises de la Torre, está Almacero, Jesús More y María del Carmen Félix. Que el día de hoy nos acompañan. Olivia, tengo entendido que es la primera obra que entras como productora 100%, entonces es todavía más emoción, todavía con más cariño y empuje. Sí, 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 la verdad, digo, he estado en producción, estuve en producción trabajando evidentemente con mi familia. Sí, lo sé, por supuesto. En otras obras, pero esta es mi primera producción ya yo liderando el proyecto. Estoy feliz, la verdad es un proyecto con Ángel. Sí. Todo está saliendo maravillosamente y de verdad estoy encantada con el elenco, con la producción, el equipo creativo, el lugar donde estamos, donde nos vamos a presentar. Es increíble, de verdad. María, ¿cuál va a ser tu personaje? ¿Qué es lo que vamos a poder observar de ti en cuestión del amor? Del amor. Pues mira, nos van a poder ver a todos, no solo a mí, en una gran gama de variedad de personajes de naturalezas humanas porque son, interpretamos alrededor de seis y siete personajes cada quien. Son, digamos, micro escenas que retratan la posibilidad, la imposibilidad del amor porque en muchos casos es exitoso, en otros casos se frustran las reconciliaciones. Y hay una gama muy amplia, desde el amor de pareja, el amor entre amigos, la suegra con la nuera. ¡Ay! Sí, hay amor, existe, existe el amor. Parejas de mismo sexo, o sea, hay un retrato muy universal acerca de cómo se viven las relaciones amorosas hoy en día, desde un punto de vista muy, con mucho humor, con mucha comedia, pero también con mucho mensaje. Hay mucho contenido en las escenas y yo creo que es una de las cosas que al público le va a gustar mucho. Se van a identificar con cosas que seguramente sentados en la butaca van a decir, yo he vivido algo así. Seguramente. El amor, el desamor, los encuentros y como bien lo decía, las diferentes facetas del amor, ¿no? Y la ilusión también. ¿Cómo estás? Y además, ¿cómo te has preparado para todos esos personajes que vamos a poder observar? Bien, muchas gracias. Yo voy por siete, todos muy diferentes cada uno y cabe recalcar que aparte de ver una obra de teatro, van a ver un espectáculo. Cada uno de los actores tenemos un monólogo, o sea, van a ver escenas, van a ver stand-up comedy y pasan, yo siempre lo he dicho en las entrevistas que me han hecho, que defino a Moratados como una montaña rusa de emociones. Ahora sí que vas a pasar de la risa al me llegó, al llanto, igual sientes por ahí, sueltas una lagrimita. Entonces, como actores es un reto cambiar de piel para cada personaje en muy poco tiempo. Entonces, es una opción muy diferente que sé que les va a gustar mucho. Sí, debe ser complicado para ustedes como actores, por supuesto como actrices, el cambiar de personaje tan rápidamente, ¿no? Como igual puedes estar muy enamorado y enamorarnos de ese papel, como puedes estar bien desenamorado en el mismo, ¿no? Así es. En la misma obra. Así es. Ahora, ¿qué ha sido lo más complicado durante la preparación de todo esto, Olivia? Pues mira, realmente todo ha fluido padrísimo, porque además hemos tenido el apoyo de una galería de arte que se llama Pop Atelier, que está colaborando con nosotros en la cuestión de la escenografía. Entonces, además de que es una obra padrísima, cada una de estas pequeñas microescenas es un cuadro plástico, donde vas a tener obras de arte reales que incluso puedes adquirir. ¡Guau! Eso va a ser muy interesante la adicional a... Es adicional, es un super plus. Los muebles están hechos por un diseñador mexicano que tiene galerías en Ámsterdam, en Estados Unidos y demás, y están diseñados especialmente para nuestra obra. Eso es un super plus. Y otra gran sorpresa que tenemos, que de verdad es increíble, es que tenemos un grupo... Bueno, hicimos más bien un videoclip con un grupo que se llama Tren a Marte, que estuvieron nominados al Grammy el año pasado. Estuvieron a Antier aquí con nosotros. Ah, sí, a Antier Tren a Marte. Son divinos. Maravillosos de Tijuana. Es el soundtrack de la obra. Es el soundtrack. Es el tema oficial de la obra. Es de Tren a Marte. Oh, chicos, pues les mandamos un saludo bien grande. Pues ya, miren, música. Qué padre, ¿no? Porque se complementó la música, el arte, además diseñadores mexicanos, que va a ser un plus. Y lo diferente de esta obra, que va a ser increíble. Pues estamos escuchando por ahí el tema. El tema de esta obra de Tren a Marte, que nos mandamos un saludo bien grande. María, ¿con cuál de los personajes que tú realizas es con el que más te identificas? Ay. ¡Chan, chan, chan, chan! Pues mira, hay una escena que fue con la que empecé, con la que me hizo el casting, Olivia, porque hubo todo un proceso. Una parte de esto es bien padre, porque realmente hubo una selección de los actores para hacer, para montarse. Casting como tal. Hubo un casting, hubo todo un proceso de ensayos, padrísimo. Y hay una escena en particular que a mí me toca muchísimo, que es cuando tienes que dejar un ser que ya no está en esta vida terrenal. Y una de las escenas habla de eso. Me identifico, me gusta, me gusta porque creo que el teatro es una de las formas que nos ayuda a todo el universo y a los actores, es sanar ciertas cosas de la vida, ¿no? Y entonces esa es una de las escenas, pero hay muchas en gran variedad de matices, pero esa tengo un enganche ahí muy particular, ¿no? Pues ya iremos a saborear, porque el teatro también se saborea. Y yo creo que lo haremos. Ahora, ¿cuándo, a qué hora y dónde nos vemos? Ahora sí que ya pongamos la fecha y horario. Nos vemos los viernes, sábados y domingos en Antara, en el Boalá. Los horarios los maneja mejor mi doctora. Los horarios son viernes a las 7.15, 9.30, sábados 6.15, 8.30, domingos 5.15, 7.15, 8.30, domingos 7.30. Ok, perfecto. Bueno, está viernes, sábados y domingos, la verdad está bien padre, además pueden comer, pueden tomar. Qué rico, copa coqueta, ¿por qué no? Fin de semana. Viernes 24 estrenamos. Viernes 24. Chicos, pues mucho éxito de verdad, a nombre de toda la producción de Orelé, que seamos lo mejor del mundo, hay que vivir el amor en todo su esplendor y aquí lo vamos a poder disfrutar con Amor Atados. Gracias por invitarlos. Gracias, gracias. Vamos rapidísimo hasta el otro lado de la casa. Los esperamos.